Y precisamente para ahondar en los detalles sobre lo que sucedió en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, este fin de semana agradecemos mucho que nos tome la llamada Ulises Granados Quirós, él es profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México y especialista en estos temas. Doctor, muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación. ¿Cuáles serían los principales puntos a destacar? Por supuesto, además de que en 25 años no se había dado que no llegaran a un acuerdo final los países que se reunieron en esta importantísima cumbre económica. Ana, gracias por la invitación. Bueno, como tú lo mencionas, en primer lugar no hubo un comunicado conjunto y esto es muy preocupante porque revela fuertes pugnas entre China y los Estados Unidos en esta guerra comercial. En el ámbito económico mundial y en la región Asia-Pacífico podemos ver que finalmente Estados Unidos y China están pasando sus conflictos bilaterales a toda la región y este es un escenario donde las 21 economías van a tener que tomar lados, partidos entre estas dos naciones. Fue una lucha por influencia básicamente entre Estados Unidos y China, pero también del lado de los Estados Unidos se alineó en gran medida Japón, Australia y Nueva Zelanda. Uno de los temas principales aquí que se vio desde incluso antes de la reunión de APEC, porque el primer presidente de China llegó dos días antes, fue la reunión con algunos jefes de gobierno y estado de islas del Pacífico Sur. Y mientras que por un lado China está ofreciendo este gran proyecto, la nueva iniciativa de la Ruta de la Seda, por el otro lado los Estados Unidos y estos otros países, Japón, Australia y también Nueva Zelanda en cierta medida, están haciendo contrapropuestas para apoyar con proyectos de inversión. Hubo varios puntos de conflicto, lucha por influencia, atraer aliados de las islas del Pacífico, la lucha técnica por emitir un comunicado oficial, hubo sesiones maratónicas en las últimas horas antes de la fotografía oficial y no se pudo llegar a ningún acuerdo. Y hay otras cosas un poco más folclóricas, si aquí lo queremos decir, por ejemplo, qué va a pasar con estos maceratis que se compraron para el evento, que muchos de ellos ni siquiera se usaron. Entonces, hay otros temas también un poco ya más serios, como por ejemplo medios informativos no chinos, fueron excluidos de esta reunión, de las reuniones que tuvo y las conferencias de prensa que tuvo el mandatario chino, se excluyeron algunos medios de comunicación. Entonces, podemos ver claramente que hay una agenda por parte de China y hay otra agenda para enfrentar esta entrada de proyectos chinos en la región de Asia Pacífico y el Pacífico Sur por parte de los Estados Unidos. Doctor Ulises Granados, me da muchísimo gusto saludarlos. Hay dos posturas claras que están en este momento confrontando a estas dos potencias económicas, la china y la estadounidense. Por un lado, el presidente de China, Xi Jinping, habla del multilateralismo, es decir, a una apertura del libre comercio, establecer reglas también globales para este libre mercado, en fin, mientras que el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, precisa un proteccionismo. ¿Qué es lo que más conviene al mundo en estos momentos? Omar, mira, sobre todo aquí en este foro del mecanismo de cooperación Asia Pacífico, se ha visto el interés por parte de China, en principio desde el año 2014 más o menos, sobre la intención de crear de alguna forma un área de libre comercio para Asia Pacífico. Entonces, China tiene su propia intención de apoyar el multilateralismo, esto yo lo he mencionado en varios lugares, y por el otro lado se ve el gran contraste por parte de los Estados Unidos. Washington está muy interesado en relaciones bilaterales y un comercio que, a juicio de Washington, tenga mayores beneficios para el pueblo de los Estados Unidos. Sin embargo, para la economía global, parar los engranes del multilateralismo representa un riesgo muy, muy grande para el crecimiento. Hemos visto que en el último par de años la economía mundial ha quedado virtualmente estancada, y en ese sentido China ha ofrecido una respuesta a las necesidades de crecimiento económico. Ahora, las implicaciones políticas ya son otras, pero claramente vemos dos opciones, una el aislacionismo y el unilateralismo en los Estados Unidos, o de jugar bajo el ritmo que imponga Washington, la presidencia de Donald Trump, y por el otro lado algún tipo de mecanismo multilateral, pero esto sí tendría que ser con el liderazgo de China. Doctor Ulises, bueno, ya lo hemos visto en los últimos meses, estas medidas económicas, como bien lo mencionaba Omar, proteccionistas por parte de los Estados Unidos que han afectado no solamente a su relación económica con China, sino también a sus relaciones económicas más importantes, como es lo que ha sucedido con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los aranceles que se impusieron a Canadá y a México. ¿Cómo podría, y bueno, son 21 naciones las que están involucradas en este mecanismo de cooperación hacia Pacífico? ¿Cómo va a afectar al resto del mundo esta situación que se vio muy concretamente en esta cumbre? Mira, hemos visto que el gobierno de los Estados Unidos ha mostrado de alguna forma un desprecio, una falta de atención y falta de interés por lo que ocurre en algunas regiones del mundo. Hemos visto hace algunos días hubo una reunión de la Asociación de Naciones del Subeste de Asia y la Cumbre del Este de Asia, y hemos visto que Estados Unidos, a pesar de que pertenece a la Cumbre del Este de Asia, pues sí le dio un muy bajo perfil. O sea, no fue el presidente de los Estados Unidos, mandó al vicepresidente. Vemos esta situación en APEC, en Port Morrisby, en Papua Nueva Guinea, y lo único que podemos pensar es que para finales de este mes en la Argentina, en la Cumbre del G-20, pueda recrudecerse esta tensión, porque son tensiones bilaterales, geopolíticas y cuestiones de política exterior que ya están contaminando los distintos ámbitos comerciales, intercambios entre sociedades y entre todos los países de la región Asia-Pacífico. Se está permeando, se está contaminando toda la relación entre los países por esta gran disputa que hay entre China y los Estados Unidos. Yo tengo el gran temor de que a finales del mes en Argentina se va a repetir algo o va a ocurrir algo muy parecido a lo que ocurrió en la Cumbre del APEC el fin de semana pasado. Muy bien, Ulises Granados, pues interesante estos movimientos en el tablero internacional, en el tablero de la economía global y por supuesto al tratarse y referirse de las dos grandes naciones. Por cierto, finalmente Iberoamérica, importante su participación, es importante que países como Chile y México se conformen, participen y se involucren, puesto que estamos hablando ya de economía global. Indudablemente México y Chile hemos visto una buena participación en la reunión de APEC, me sorprende muchísimo la buena voluntad que hay por parte del gobierno chileno en particular para cerrar filas con China en apoyo al multilateralismo en la región Asia-Pacífico. Este es un buen indicio y bueno, yo creo que el multilateralismo como opción en estos momentos en el mundo está viva. Probablemente la política aislacionista del presidente Trump sea más bien coyuntural y en los próximos años esto llegue a cambiar. Pues profesor Ulises Granados, le agradecemos mucho habernos ayudado a hacer este análisis de lo que sucedió en esta cumbre importantísima para la economía global. Esperamos pronto estar platicando de nuevo. Cuenta con usted. Un fuerte abrazo. Nada más, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.